Soledad 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 En la soledad de mi alma Lloraré mi desventura Si el orgullo me da calma Que se acabe la amargura Si el orgullo me da calma Que se acabe la amargura Muy sola y triste estoy Sin tu querer, mi bien Si algún día tú volvieras A devolverme la calma Si algún día tú volvieras A devolverme la calma Soledad Soledad Esta noche estoy muy triste Se me ha ocultado la luna Y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Soledad 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 En la soledad de mi alma Lloraré mi desventura Si el orgullo me da calma Que se acabe la amargura Si el orgullo me da calma Que se acabe la amargura Muy sola y triste estoy Sin tu querer, mi bien Si algún día tú volvieras A devolverme la calma Si algún día tú volvieras A devolverme la calma